Los Mossos de Escuada han detenido a tres personas por su presunta relación con la muerte de dos hombres esta madrugada en este edificio de Santa Adriana de Alvesos, en Barcelona. La policía catalana informaba a primera hora que se trataba de un tiroteo en el que además habría resultado herido un tercer hombre. Los Mossos han acudido al lugar donde ha ocurrido el doble crimen tras recibir un aviso. Al lugar de los hechos se ha trasladado también a una comitiva judicial mientras la policía científica trabaja en la investigación. Los dos heridos de edades entre los 30 y 40 años han sido trasladados en ambulancias a hospitales de Barcelona, donde uno de ellos ha muerto poco después debido a las heridas de arma de fuego que presentaba. Los Mossos de Escuada sospechan que el doble crimen podría obedecer a un ajuste de cuentas entre narcos procedentes de países de Europa del Este, de donde son los detenidos y muy probablemente las víctimas, aunque se trabaja en las identidades dado que iban indocumentados cuando recibieron los disparos. Un juzgado de instrucción de Guardia de Badalón ha abierto diligencias para investigar el doble crimen y ha decretado el secreto de sumario de la causa.